La noche de este miércoles se llevó a cabo el Comando Situacional e Intervención a las Comunas 1, 3, 5 y 7 del Distrito de Barranca Bermeja. Personal del GOES Hidrocarburos, Gaula, Esmat, Sijín, Sipol, Policía del Magdalena Medio y Seccional de Protección y Servicios Especiales realizaron planes de registro y control en los focos de consumo y venta de estupefacientes, canchas de fútbol, polideportivos y sectores críticos de estas comunas. La Policía Nacional continúa realizando trabajos conjuntos para minimizar la delincuencia en el distrito y asegura que siguen comprometidos con la seguridad de los ciudadanos.